El día de hoy para que aproveches y puedas estrenar el auto que siempre has soñado Ven con nosotros, estamos esperándote en Avenida Gustavo Vaz número 87 Avenida Gustavo Vaz número 87 en la colonia Che Garay Continuamos con esta super actitud que nos caracteriza, ya lo sabes Somos tus amigos de Che Garay